Conociendo el doble trabajo que va llevando con los dos campeonatos que está jugando y de cara a preparar este partido de hoy, ¿es Punta Arenas el equipo que usted esperó encontrarla como se vio? Sí, por supuesto. Y más porque, insisto, Douglas es un gran amigo. Trabajamos juntos en la selección, planificamos muchas cosas, sé lo que le gusta. Al final, yo tenía claro que nos íbamos a intentar anular, que el primer tiempo iba a hacer eso. Estratégicamente, yo conocía lo que él iba a hacer. Si te das cuenta, en el primer tiempo, su equipo no intentó mucho construir desde sus inicios estáticos. Saltaban líneas. Entonces, en esa situación, nosotros sabíamos qué iba a pasar. Pero sabíamos que iba a ser un rival complicado. Ellos están jugando un torneo aparte, que cada punto es bien importante. Y nosotros sabemos que hoy, al estar punteando y el equipo ha conseguido puntos, todo el mundo nos juega de otra manera, nos juega con cierta intensidad. Y nosotros veníamos preparados para eso. Entonces, al final, hay que darle el valor al punto. Y era importante sumar. Y creo que vamos por buen camino. Ahora es recuperar a los muchachos para el partido del martes.